Vamos a continuar con el recuento de los daños de los actos vandálicos que se dieron ayer en el paseo de la sexta avenida y mencionábamos que uno de los más difíciles de recuperar es seguramente las esculturas y los trabajos artísticos que ahí se dan. Prueba de ello es que Pepo Toledo, uno de los autores de las estatuas o de las esculturas que ahí se encontraban, también mostró su descontento ante esto y realmente puso en su cuenta de Facebook este mensaje que dice quiero agradecer a todas aquellas personas que han expresado su tristeza, enojo, simpatía y demás ante la destrucción de mis esculturas en la sexta avenida. Pero sobre todo quiero agradecer el amor al arte que todos han manifestado. Solamente he podido ver fotos, pues voy de regreso a Guatemala después de colocar el ángel de la paz en la ONU Ginebra. No nos daremos convencidos, el arte es trascendental, el vandalismo no. Bueno, ese es el sentir de uno de los artistas guatemaltecos que nos han llenado de mucho orgullo y que lamentablemente sus obras fueron parcialmente destruidas, podemos decirlo así, en la sexta avenida luego de esos actos vandálicos que se dieron ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!